3, 2, 1, Empeu Granotes Muy buenas amigos y amigas del racó Granota de nuestro sport Vamos a ver que ha pasado en esta jornada número 18 en la que enfrentaba Levante y Valladolid ¡Vamos allá! Bueno, veníamos en una dinámica muy negativa, 6 partidos seguidos sin ganar, 2 puntos de 18 y el Levante ha conseguido la victoria 2 a 1 ante un gran equipo como es el Valladolid La jornada venía precedida con esas declaraciones tanto de Calleja, de Miñambres, de Pecholano, de Johnny Montiel Bueno, pues Calleja en la cuerda floja Miñambres diciendo que ya veríamos qué pasaba después de este partido Un pequeño ultimátum para el bueno de Calleja Que la verdad que, bueno, pues es verdad que si hubiera hecho un buen papel, aunque hubiera perdido, probablemente no lo hubieran despedido Pero si la imagen hubiera sido mala, sí El Levante ha dado una buena imagen, ahora la vamos a comentar Y bueno, por el parte del Valladolid, un poquito convulso por el tema de Johnny Montiel Esas declaraciones en las que manejaba que quería volver al Levante Que no se encontraba a gusto, que Pecholano no lo conocía Pues toma, no le convoca ni para el partido del Levante Ni para el partido que tiene en Copa del Rey entre semana Bueno, y vamos al partido Pues 2-1 para el Levante La verdad que un muy buen partido del equipo de Javi Calleja Aunque el partido se lo ha podido llevar también el Valladolid Levante salía con Andrés Fernández en la portería Xavi Grande en el lateral derecho Postigo y Álex Muñoz de centrales Y Álex Valle en la banda izquierda Centro del campo, la verdad que fuerte pero con calidad Porque teníamos a Sergio Lozano Oriol, rey de medio centro defensivo Cocholasvili, Pablo Martínez y Sergio Lozano de media punta Dani Gómez y Fabricio en la delantera Otra vez más, Vultini en el banquillo Bueno, el partido ha empezado la verdad que muy bien Con un primer gol de Dani Gómez Un error en la salida del balón del Real Valladolid La ha controlado Sergio Lozano y le ha dado un buen pase a Dani Gómez Que se ha ido de Poyomo y la ha pegado desde la frontal del área Para que Masip no pudiera llegar al balón 1-0 para el Levante y todo apuntaba muy bien Pero en el minuto 7, la verdad que una gran jugada del Valladolid Ha recuperado el valor, creo que ha sido Kennedy En la parte defensiva, le ha metido un buen pase a Raúl Moro Que ha sido un dolor de cabeza para Xavi Grande Un extremo muy bueno Y ha centrado y Mamadou Silas solo La verdad que Álex Valle no ha conseguido alcanzarle Ha rematado solo a placer para hacer el 1-1 Volvían los fantasmas al Ciutat Pero es verdad que el Levante no estaba haciendo mal partido La verdad que estaba siendo un partido de toma y daca De un intercambio de golpes El Valladolid con Sila, con Kennedy, con Raúl Moro, Iván Sánchez La verdad que tienen un medio campo para arriba muy bueno Y Monchu también que tiene un equipazo Pero bueno, el Levante también ha tenido una gran ocasión En la salida de un córner En la cual Oriol Rey parecía que le había dado en la mano Al defensa del Valladolid Y oye al Rey desde dentro del área pequeña La verdad que la ha tirado Y Masip con los pies la ha sacado Podría haber pensado un poquito más Porque lo tenía todo para hacer el gol Por eso también El Valladolid se estaba defendiendo como podía Y el Levante en el minuto Ha sido creo que 48 Y acabando la primera parte Un mal despeje de la defensa del Valladolid La ha controlado Pablo Martínez Que se ha ido de dos jugadores Como ha podido y con la zurda desde la frontal del área La ha metido en el lateral de la red Y ha hecho ese 2 a 1 Con el cual el Levante se iba al descanso con ventaja Bueno, en la segunda parte Pues no ha pasado más a nivel de goles Pero es verdad que han pasado demasiadas cosas En el minuto 55 ya el Levante ha empezado a hacer cambios Fabricio y Sergio Lozano se les veía bastante cansados Y han salido del campo por Buldini y por Ángel Algovia El Levante metía un poquito más de músculo Ahí en ese centro del campo Que estaba empezando a sufrir un poco Dani Gómez ha hecho un gran partido La verdad que para mí sería Él y Andrés Fernández los jugadores del partido En una jugada en la cual Creo que ha sido Mohamed Buldi Y ya le ha dado un gran pase Entre líneas o Pablo Martínez Y se ha quedado solo Y Masip se la ha sacado Al no haberse ido a suelo El portero la ha aguantado muy bien Y se le ha sacado una gran mano A Dani Gómez Que podría haber hecho su segundo gol Luego también El Valladolid Ha tenido un disparo al larguero Por parte de Iván Sánchez Que me parece un auténtico También jugadurazo por la banda Ha vuelto loco Tanto a Alex Valle Como Raúl Moro A Xavi Grande Las bandas del Valladolid La verdad que han sido muy buenas Alex Valle también Juega demasiado alocado Es un jugador que va a todas No parece que se cansa Pero comete muchos errores Yo creo que no mide sus esfuerzos Y bueno Con esto que ha pasado también En una jugada En un balón de córner Ha sacado Creo que ha sido Pablo Martínez Y un jugador del Valladolid Creo que ha sido Cedric Ha dado con la mano Y penalti a favor del Levante ¿Quién ha cogido el balón? Bueno Pues en ese momento Ya no estaba Pablo Martínez Perdón Es verdad que lo habían cambiado A un minuto 80 por Bruguet También había salido del campo Dani Gómez Por Oscar Clemente Entonces ¿Quién tiraba el penalti? Bueno Pues le ha cogido Cochoras Billy Con un par Y la verdad Que ha tirado el penalti Muy mal Se lo ha tirado al ladito Pero no al lado Pues Donde hace daño Sino al ladito Y Masip la ha parado Y el rechace Bulldini No ha podido meterla Con eso Pues otra vez más Los fantamas De bueno Pues como el día del Mirandés Podríamos haber sentenciado Con el 3-1 Nos sentenciamos Nos quedamos con el Con el 2-1 Y a ver qué pasa Bueno También ha entrado de la fuente Por Chaguitando Porque la verdad Que estamos sufriendo mucho En esa banda Con Raúl Moro Que también ha sido luego cambiado Y han empezado Han pasado cositas Pues el Valladolid Ha seguido apretando Ha seguido apretando En la que creo que hemos comentado De Iván Sánchez Y luego otra jugada maldita Un centro lateral Y Alex Muñoz Que estaba haciendo un partido Bastante correcto Pues incomprensiblemente Le ha dado con la mano Y el árbitro ha pitado Penalti Penalti a favor del Valladolid En los últimos minutos Lo ha tirado Monchu Y Andrés Fernández La ha parado La verdad Que ha hecho una gran parada Este penalti Va mejor tirado Que el de Cochorasvili Y la ha parado Y se ha hecho con Bueno Pues con esa portería A cero en esta segunda parte Y una más Monchu ha tenido Un tiro lateral En el cual Andrés Fernández Ha vuelto a volar La verdad Que da mucha seguridad A Andrés Fernández En algunos casos Pues no llega a bloquearla No llega a salir Como un portero Que digas Ostras Esto es un porterazo Pero para mí Que vamos Es un auténtico portero Da mucha seguridad También bajo palos Cuando Bueno Pues en manos a manos En jugadas Pues que tiene que intervenir Lo hace muy bien Tenemos un gran portero Para mí mejor portería Que el año pasado Bueno Comentar que Cochorasvili Ha hecho un desgaste increíble Ha hecho un partidazo Pero bueno No ha tenido esa recompensa Del gol Que yo creo que se la merecía Me hubiera gustado ver Que tirara el penalti Oriol Rey Era el jugador Que estaba en el campo Y yo creo que Era el que lo debería haber tirado O incluso a lo mejor Mohamed Vultini Pero bueno Oriol Rey Pues con más calidad Yo creo que hubiera sentenciado El partido Pues bueno El delante sufriendo Con ese penalti A última hora Con ese larguero De Iván Sánchez Con ese Con ese paradón De Andrés Fernández A Monchu La verdad que Bueno Pues nos hemos llevado Los tres puntos Una victoria que necesitaba Mucho este Levante Ya decimos Seis partidos que llevaba Sin ganar Con esta victoria Prácticamente nos quedamos En la misma posición Novenos Falta jugar algunos partidos Pero bueno Nos quedamos ahora mismo Solo a un puntito del playoff Cuando estábamos a cuatro Todavía tiene que jugar El Racing de Gerrol Pero no dejamos Que el Valladolid Se fuera Prácticamente a ocho puntos Que era pues El rival con el que Nos enfrentábamos Y además El que está marcando Esos puestos de ascenso Directo con el Sporting De Gijón Que también tiene 32 Nos quedamos a cinco puntos De ellos Con eso bueno Pues aliviamos un poquito más La situación del Levante Y que viene por delante Bueno Pues el siguiente partido Va a ser Contra el segundo clasificado Contra el Sporting Que viene de perder Ha perdido el Sporting Contra el Cartagena Contra el último clasificado En casa del Cartagena Pero el Sporting La verdad que está haciendo Un gran papel Jugamos en el Molinón Sábado a las seis y media Siguiente partido Será el de Copa del Rey Contra la Mori Vieta Entre semana Para luego jugar domingo A las cuatro y cuarto Contra el Huesca Y cerrar el año En el campo del Zaragoza Que ha ganado al líder Al Leganés En la Romareda El campo Pues también Se ha visto bien al principio Pero luego Cuando han pasado los minutos Sobre todo en la zona parte Se han empezado a ver Pues bastantes trozos levantados Ahora viene el partido Contra el Sporting Pero luego en casa A Morevieta Y Huesca Dos partidos seguidos en casa Para luego ya parar Hasta el 14 de enero Aproximadamente Que todavía no sabemos Qué día se juega Jugaremos contra el Albacete Porque es verdad que Final de año Nos está jugando partidos En segunda división Bueno pues con esto Ya decíamos En la voz de Reels Que Calleja Pues estaba pendiente De un hilo Que tenía un ultimátum Que ya veríamos Lo que pasaba Ha salvado el match ball Para mí el Levante Ha hecho un gran partido Pero en este partido Ha podido pasar de todo Ha podido pasar de todo Porque también nos enfrentamos A un gran rival Tenía jugadores de mucha calidad Y el Levante La verdad que ha ido Pues a un intercambio de golpes Que bueno Pues yo creo que el Levante Debería intentar jugar Más equilibrado Me ha faltado Un poco más de serenidad De seguridad Al final pues tener Un poquito más el balón Más el control Porque este Levante Yo creo que puede hacerlo Buenas noticias también La recuperación ya de Sergio Lozano Pues que ha jugado ya Un poquito más de media parte De Fabricio Van recuperando efectivos Javi Calleja Veremos qué pasa con Bueno pues Bezo lesionado Kapan no ha ido convocado Bueno salvo unos jugadores Que no han podido estar todavía Pero bueno Ya va recuperando efectivos No ha jugado Robert Ibañez Otra vez más También pues una de las cosas Que no entiendo No sé por qué jugar Oscar Clemente Por Robert Ibañez Oscar Clemente ha salido Y prácticamente no ha hecho nada Pero nada de nada otra vez Así es que bueno Ya veremos cómo Será el partido siguiente En el Molinón Y Calleja ha salvado Los papeles Pero yo creo que Este Levante Tiene mucho más potencial De lo que le está sacando Calleja Así que bueno Desde aquí Desde el RACO Granota de nuestro sport Muchas gracias por escucharnos Eh, eh, epa Levante Nos llevamos los tres puntos Y hay que seguir remontando Macho Levante Gracias Gracias